Seguimos aquí con los alumnos del primero C. Recordemos que del interior del planeta también ocurren fenómenos y procesos que determinan la conformación del espacio geográfico. La dinámica interna de la Tierra se manifiesta a través de diversos eventos. Uno de ellos es el movimiento de plagas tectónicas, que a su vez produce otros fenómenos. Tal es el caso de las erupciones volcánicas y los sismos. De esta manera es posible darse cuenta de que el espacio geográfico guarda una estrecha relación. Por lo tanto, jóvenes, pues hay que seguir creando la cultura de la prevención. Vamos a iniciar a que presenten su maqueta. ¿Cómo se mueve esa? Muy bien. ¿Esa cómo se mueve? ¿Tiene resortes abajo? No, son clips. Clips. Ah, muy bien. Les decía que ahí vamos a tener los próximos ingenieros también. Los futuros ingenieros. ¿Acaso que se mueva, joven? Sí. Sí. Muy bien. Este tiene un vibrador, ¿eh? Sí, es un más de masaje. Para dar masaje, ¿eh? Muy bien Son resortitos, ¿verdad? Muy bien ¿Ese qué tiene? Tiene unos pilares de cartón Que están en línea Así Muy bien Muy bien Muy bonito